Voy a hacer un peinado al abuelo Un cepillo, un peinado El chihuahua Aquí está el chihuahua Chihuahua para beber Y saber mi lengua Ey señorita, ¿qué hace? Bueno, ahí vamos a empezar A ver si no es chihuahua Vamos a... A ver Así Aquí me va a hacer un canal ahí en el medio ¿Cómo se va a llamar ese peinado? El canal El canal El pein El chihuahua El pein